Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Quiero felicitarlos por lo hermoso que vienen trabajando y quiero desafiarlos a que sigan así. Vamos que cada vez nos queda menos tiempo de estudio de trabajo compartido desde casa para estar cerrando este gran año juntos. Así que ahora los quiero invitar a que busquen un lugar en casa nuevamente cómodo, donde ustedes quieran, se acomoden, que la seña les trajo un cuento para ustedes. Sí, ¿saben qué cuento les traje? La vuelta a la ciudad, pero hoy les voy a contar la verdadera historia de este cuento. Nosotros ya nos dedicamos a inventar un poquito qué era lo que iba a ir sucediendo en cada uno de los momentos teniendo en claro lo que ya habíamos aprendido que eran las partes del cuento. El inicio, el desarrollo de este cuento y la situación final. Qué tan lindas han escrito ustedes. Ahora llega el momento de conocer el cuento original. Así que como les dije, busquen un lindo lugar que ya empezamos. Y dice así. La vuelta a la ciudad. Paolo era un chico muy activo. No podía estar sin hacer algo interesante o útil. Nunca, nunca, nunca se aburría porque la fantasía estaba siempre dispuesta a sugerirle un juego, un trabajo o una actividad diferente. También era tenas. Una vez tomada una decisión, no retrocedía. No dejaba las cosas a la mitad. Un día que no tenía que ir al colegio porque estaba en su casa por la pandemia que les había contado y estaba solito y aburrido, hizo de prisa los deberes y extendió sobre la mesa el gran plano de su ciudad, contemplando un largo rato de mañana la maraña de calles y plazas, de avenidas, callejas, más apretadas en los barrios céntricos y un poquito más abiertas donde los arrabales periféricos se confundían con el campo. Casi sin darse cuenta, Paolo se encontró con el compás entre las manos y dibujó sobre aquella desordenada madeja de líneas y espacios un círculo exacto. ¡Qué extraña idea! Le estaba viniendo a la cabeza. Al fin y al cabo, ¿por qué no intentarlo? ¡Ya está! Había tomado una decisión, dar la vuelta a la ciudad. Pero la vuelta exacta, chicos, iba a dar. Las calles giran en zigzag, cambiando a cada momento caprichosamente, abandonando un punto cardinal para seguir por otro. Incluso las grandes carreteras de circunvalación están trazadas en el círculo de Paolo. Por así decirlo, no están trazadas con compás. En cambio, Paolo quería dar la vuelta a la ciudad caminando siempre por la circunferencia trazada por su compás, sin desviarse ni un pasito de ese anillo nítido como una hermosa idea que había tenido. Por casualidad, el círculo pasaba justo, justo por la calle en la que Paolo vivía con su familia. Se metió el plano en el bolsillo, en el otro se guardó un panecillo por si acaso le entra un poquito de hambre y... ¡Adelante! Arrancó Paolo. Ya está en la calle, Paolo decide ir hacia la izquierda. El círculo del compás sigue la calle por un buen trecho. Después, la atraviesa. En un punto en el que no hay paso de peatones, pero Paolo no desiste de su proyecto. Él también, como el círculo, cruza la calle y se encuentra abandonando la calle. Paolo, tras echar una ojeada al plano, entra en el portal. No hay nadie. ¡Adelante! ¡Hay un patio! Se puede atravesar. ¿Y ahora? Ahora hay escaleras, pero Paolo no sabe si subir por ahí. Llegaría al último piso. No podría salir al tejado y luego saltar de un tejado a otro. Una marca de lápiz trepa rápido por los tejados, pero los pies sin alas es muy distinto. Por suerte, en el rellano de la escalera hay un ventanáculo. Un poco alto. A decir verdad, no es muy ancho. Paolo constata en su plano. No cabe dudas. Para seguir el círculo hay que pasar sí o sí por allí. No queda otra solución que trepar un poquito. Cuando se agacha para lanzarse arriba, lo toma de sorpresa una voz masculina a sus espaldas. Que lo inmoviliza contra la pared. Como a una araña un poquito asustada. Chicuelo, ¿dónde vas? ¿Qué idea? Se te ha metido por la cabeza. Baja enseguida, le dice. ¿Me dice a mí? Sí, pero dime, ¿no serás un ladronzuelo? No, no me parece que tengas pinta de ladronzuelo, le decía. Entonces, quizás, ¿estás haciendo gimnasia? La verdad, señor, solo quería pasar al otro patio, le dijo Paolo. No tienes más que salir, dar la vuelta a la casa y entrar en el siguiente portal. Le contestó. No, señor, no puedo hacer eso. Ya entiendo. Has jugado una mala pasada y tienes miedo de que te atrapen. No, le aseguro que no hice nada malo, le decía Paolo. Paolo observaba atentamente a este señor, que lo ha detenido al pie del ventanáculo. Después de todo, parece una persona bastante amable. Tiene un bastón, pero no lo emplea para amenazar. Se apoya en él, sonriendo. Paolo decide fiarse de él y le confía su proyecto. La vuelta a la ciudad, repetía el señor. La vuelta a la ciudad. Siguiendo un círculo dibujado con un compás. Eso es lo que querés hacer vos, le preguntaba. Claro, señor, eso. Hijo mío, pero eso no es posible. ¿Qué vas a hacer si te encuentras ante una pared sin ventana? La voy a saltar. Y si es demasiado alta para saltarla, haré un hueco y pasaré por debajo. Y cuando llegues a la orilla del río, mirá que tu plano, el círculo, pasa por el río. En su parte más ancha y en esa parte no hay puentes. Pero sé nadar, le dijo Paolo. Ya veo, ya veo, decía el señor. No eres un tipo que se rinda fácilmente. ¿Eso es verdad? No. Se te ha metido en la cabeza un proyecto tan preciso como el círculo de un compás. ¿Qué querés que te diga? Intentalo, le dijo el señor. Entonces, ¿me deja pasar por el ventanáculo? Le dijo Paolo. Haré algo más. Te voy a ayudar. Te hago una escalerita con mis manos. Pon el pie acá, arriba y ánimo. Pon atención a caer de pie. Muchas gracias, señor. Y hasta la vista, le dijo Paolo. Y así, siguió todo derechito por su camino. Bueno, en realidad, no exactamente derechito. Tiene que andar en círculo, acuérdense, Paolo. Sin salirse un ápice de la línea que ha dibujado en su plano. Ahora, se encuentra al pie de un monumento ecuestre. Un caballo de bronce pisotea su pedestal de mármol. Un héroe del que Paolo ignora su nombre. Sujeta las riendas con la mano izquierda, mientras con la mano derecha señala a una lejana meta. Parece apuntar, precisamente, la continuación del círculo de Paolo. Para donde él tiene que ir. ¿Qué hacer? ¿Pasar entre las patas del caballo? ¿Trepar por la cabeza del héroe? ¿O sencillamente rodear el monumento? Escuchen cómo van a ser los finales de este cuento. Mientras reflexiona en la forma de resolver este problema, Paolo tiene la sensación de que el héroe, desde lo alto de su caballo, ha ladeado la cabeza. No mucho, solo lo suficiente para mirarlo y guinearle el ojo. Empiezo a ver visiones, murmura Paolo, un poquito asustado. Pero el héroe de bronce insiste. Ahora, además de bajar la mano que apuntaba fieramente a la meta y hacer un gesto de invitación. ¡Arriba! Dice, monta. En ese caballo hay sitio para dos. Pero, pero yo, yo, verás, decía Paolo. Venga, no me hagas perder la paciencia. ¿Crees que yo no sé cabalgar sobre un círculo perfecto sin salirme por la tangente? Yo te llevaré a hacer tu viaje geométrico. Te lo mereces porque no has dejado que te desanimen los obstáculos que se presentaron. Gracias, se lo agradezco de verdad. Pero, uff, qué pasado te pones, qué pesado te pones. Y también eres un poquito soberbio. No te gusta que te ayuden, ¿eh? No, señor, no es por eso, le dijo Paolo. Entonces, es solo para perder el tiempo parvoteando. Sube y vámonos. Me gustas porque sabes dar algo bello y ponerlo en práctica sin pensar en las dificultades. Rápido, el caballo se está despertando. Ha llegado aquí justamente en el único día del año en el que, no sé por qué, este hechizo nos está permitiendo hacer una galopada como en los buenos viejos tiempos. ¿Te decides o no? Paolo se decide. Se agarra la mano del héroe. Ya está arriba de la silla. Ya vuela. Allí está la ciudad. A sus pies. Y allí dibujado sobre la ciudad un círculo de oro. Un perfecto camino resplandeciente. Tan preciso como el dibujo de su compás. Así es como termina con el primer final del cuento. Vamos a escuchar cómo termina con la segunda final. Mientras reflexiona sobre la forma de resolver su problema Paolo deja vagar la mirada por la plaza en la que se encuentra su monumento. El círculo de compás la atraviesa entre desembuestamente que es una gran iglesia coronada por una inmensa cúpula. Él no necesita puertas. Pero, ¿cómo hará Paolo para entrar en la iglesia por el punto justo atravesado por la pared que debe ser tan sólida como la de una fortaleza? Para no desviarse de la circunferencia tiene que trepar por la cúpula. Es decir, sin cuerdas, ni clavos, ni siquiera lo conseguiría el mejor de los alpinistas. El más hábil y osado de los escaladores. Hay que claudicar. Ha sido únicamente un hermoso sueño. Los caminos de la vida nunca son tan netos, precisos e ideales como las figuras geométricas. Paolo echa una última ojeada al héroe que señala inmóvil y sereno una meta lejana e inalcanzable. Después, con paso lento y desconsolado, vuelve a casa siguiendo pasivamente el zigzagueo caprichoso e irracional de las calles por las que camina todos los días. Vamos ahora a escuchar el tercer final de esta historia. Mientras reflexiona al pie del monumento, Paolo siente que le toca una manita más pequeña y cálida que la suya. Quiere la casa, le dice. La vocecita está un poquito insegura, temblorosa y pertenece a un niño que tenía unos tres años aproximadamente. Mira a Paolo con una mezcla de confianza y temor, de esperanza y desánimo. Sus ojos tienen muchas ganas de llorar. ¿Dónde vivís? El niño señala a un punto vago en el horizonte. Quiero ir con mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Allí. También este allí señala a un punto totalmente impreciso. Lo único que está claro es que el niño se ha perdido en la ciudad y no sabe encontrar el camino a casa. Su mano ha aferrado firmemente la de Paolo y no suelta la presa. ¿Me vas a llevar con mi mamá? Paolo querría decirle que no puede, que tiene algo mucho más importante que hacer. Pero no se siente capaz de traicionar la confianza de este niño tan pequeño. Paciencia respecto al círculo, el compás y la vuelta a la ciudad. Otra vez será esa aventura. Ven, dice Paolo. Vamos juntos a buscar a tu mamá. Y colorín colorado, este cuento con tres finales diferentes se ha terminado. Espero que se hayan divertido mucho inventando ustedes la historia de Paolo y ahora escuchando la verdadera historia de él. Les mando un beso así de grande de parte de todas las señas y espero que estén listos para seguir trabajando. Vamos, adelante. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!